La nadadora española El mejor reto de mi vida sería veros a vosotros en las gradas, en los Juegos Olímpicos. Antes de los seis meses, normalmente nos recomendamos empezar a hacer muchas de impacto. ¿Seis meses? Seis meses. Hoy he llegado a la piscina a las ocho de la mañana. Es que no tenía fuerzas ni para ponerme al bañador. He hecho todo el entreno como he podido y me sabe mal de cara a ellas porque, jolín, para el equipo no quiero estar así. Yo creo que esto es algo único lo que estás consiguiendo. O sea, que al menos de un año estés en unos Juegos Olímpicos con un deporte tan demandante como es la sincronizada. O sea, no sé, es de verdad que... ¡Ya suele con mucha fuerza! Estamos ahí, estamos ahí. Ya ha llegado el día, el gran día esperado. ¡Mira, Nás! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eson! ¡Suscríbete al canal!